qué tal amigos tomó tu pasión cómo están espero que estén muy pero muy bien en esta ocasión voy a instalarle una bocina estilo patana a la moto a mi moto y trae lo que traen los accesorios trae la bocina los tornillos y vamos a instalarla y también le vamos a poner una quinta térmica para proteger caliente del escape y también para el que está muy feo el escape mío porque se vea menos feo, todo este accesorio lo compre yo en moto marisa también recuerden asegurar su moto con candado es muy bueno tener su candado con alarma como ustedes pudieron ver mi gente mis amigos ya la bocina está instalada lo que fueron 12 segundos para mí fue casi 20 minutos mediados y vamos a probar ahora ver cómo está la la prueba y ahí quedó instalada la bocina oigan qué potente suena ahora vamos a poner la ahora vamos a poner la cinta térmica como ya miren quién era que estaba haciendo boya y ladrando ella si ella estaba haciendo boya ladrando no haga boya ahora vamos a poner la cinta térmica para cubrir el mofle el escape y tire menos calor y también ocultar un poco que está muy feo está oxidado pero por dentro está bien porque lo llevé a un lugar y le hicieron un trabajo yo quería enrollarlo ahí mismo pero creo que es más difícil vamos a mejorar quitar el mofle el escape a desmontarlo ve que tal no sé vamos a ponerse en cámara cámara rápida no sólo de unos cuantos minutos bregando con eso que me dio mucha lucha por cierto tengan cuidado también cuando lo vayan a a utilizar porque de verdad da mucha picazón en la mano da mucha picazón eso esa fibra y nada ahora lo vamos a instalar y ya entonces que fue lo que hicimos pusimos bocina nueva y le pusimos un rollo térmico de tela térmica al escape para que se caliente menos la máquina y se vea más bonita el escape sea más bonito así que vamos a terminar de instalarlo y ya ustedes saben ah miren como suena sin escape suena miren pues ya está amigos tiene su escape su tela térmica pues su bocina miren aquí en República Dominicana hay que andar aquí en República Dominicana hay que andar con un buen escape que haga ruido y una buena bocina porque los choferes supuestamente nunca te oyen entonces es bueno tener un buen sonido un buen escape para que suene duro para que ellos te oigan cuando cuando tu vas acelerando porque ellos sufren de meterse para tu carril sin poner direccionales y son unas verdaderas bestias al volante aquí entonces mejor cuidarse con un buen sonido y una buena bocina pues si se meten a tu carril y ustedes saben hasta aquí fue el pequeño video y espero que lo hayan disfrutado un abrazo fuerte y motopasión siempre va a traer contenido si les gustó este contenido de mecánica déjame en los comentarios para yo seguir haciendo más y trayéndole más cuando cambie los discos de cloche cuando cambie la pata de la pastilla de freno o la banda de freno y así cuando le vaya poniendo un par de accesorios más ustedes me dejan saber si les gusta este tipo de contenido para seguir trayéndole ese contenido ya ustedes saben hasta un próximo video